y hoy justo el presidente reveló como los bancos no pagaban nada, esta mañana López Obrador criticó el método que utilizaban en las anteriores administraciones particularmente en las dos anteriores la de Peña y la de Calderón para beneficiar a sus cuates a los grandes corporativos y es que les condonaban impuestos pero de una forma brutal vamos a escucharlo Quique porque ya con esto vamos a ir entrando de lleno, ya nos vamos perfilando a nuestro tema principal, vamos a escuchar lo que dijo el presidente En el caso de los bancos que paguen los impuestos sobre esto si hubo un cambio porque que se canceló la condonación de los impuestos y era una vergüenza que los bancos no pagaban impuestos y era legal existía la condonación existía la condonación de impuestos y sobre eso quiero ampliarme un poquito a ver si no está la lista de las grandes empresas que no pagaban impuestos o que les condonaban los impuestos para que vean que están los bancos ya eso no sucede porque imagínense cuánta injusticia el que un campesino un obrero un profesional tenga que pagar impuestos un pequeño comerciante pequeño empresario un trabajador al servicio del Estado todos y los bancos recibían el privilegio se les daba el privilegio de que se les condonaban los impuestos así estaba la ley pues ahí está la condonación de impuestos a los monopolios bancarios Quique Legorreta esta lista donde aparecen a la cabeza Televisa Banavex Imbursa Grupo Salinas y esto nos hace recordar sin duda todos estos beneficios que el sistema de administración tributaria le otorgó no solamente a ellos a las compañías farmacéuticas ahora que hablas de Gael y Diego Luna a los cantantes a las actrices e incluso a cierta exesposa cierta ex primera dama de Enrique Peña Nieto también le preparó un esquemita fiscal a modo para que le pudiera condonar los impuestos entonces es algo que era como dijo el presidente legal permisible entonces es una un absurdo y qué bueno que se están exhibiendo a menos que tú pienses que tus amigos los banqueros deban seguir ocultando la información qué pasó Richard amigo los banqueros cuáles o sea ojalá imagínate tendría facilidad de préstamos para pagar las deudas que tienen que tengo todavía pendientes ahí no 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 si ya con el SAT tengo suficiente para estar ahí este pagando mis obligaciones y atendiendo mis obligaciones imagínate con los bancos que son peores que te marcan cada ah eso es cierto que te marcan te marcan cada vez que quieren tienen tus datos te marcan para ofrecerte servicios diez veces a la semana te dicen que eres este acreedor a un crédito y al final de cuentas terminas pagando más de lo que te prestaron en ese crédito o sea son los bancos son este un caso muy muy especial y que realmente su servicio al cliente también tiene mucho mucho que deber o sea los bancos son son finas personas dirían ahí en el barrio este son personajes y son empresas que si muchas veces terminan por fastidiar al usuario al cliente y pues cuando se muestran este tipo de cosas Richard pues yo no sé qué esperar y qué qué la gente opina al respecto y que nos escriban en los comentarios porque evidentemente los bancos debiendo dinero siendo bancos pues es hasta hasta absurdo y es una burla que sucedan estas cosas pero bueno al final de cuentas hoy se está buscando que todos paguen lo que deben y que por mucho tiempo se les hizo la costumbre y se hicieron conchas de no hacerlo y evidentemente pues eso les molesta Richard así es les molesta muchísimo pues porque son cúpulas a los que les perdonaban miles de millones de pesos en el pago de impuestos y eso lo reveló el servicio de administración tributaria lo continúa haciendo y inició no ahorita con el nuevo esquema de la Secretaría de Hacienda sino todavía en tiempos de Margarita Ríos Faryat y ya con esto vamos a entrar a nuestro a nuestro tema Kike Legorreta preséntanos por favor a nuestras panelistas así es Richard entramos a la parte de análisis aquí en los datos duros como todos los martes nos acompañan dos grandes amigas colaboradoras de esta casa editorial de este programa estamos hablando de un primer término nuestra gran compañera Melisa Cornejo Melisa ¿cómo estás? muy buenas tardes audio audio no te escuchamos Melisa uy tenemos ahí un ¿te escucha? ahí está ahí te escuchamos un poquito si quieres presento a Sofía y te conéctate de nuevo mi estimada Melisa así que como ya vieron ustedes también está con nosotros Sofía Alameiro Sofía muy buenas tardes ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? muy contenta de poder estar aquí con ustedes de volver a tener una mesa de análisis y también estoy muy contenta de que todos y todas nos vean muchas gracias Sofía y bueno Richard pues aquí estamos estamos esperando también que se conecte con nosotros Laura en un momento más se conectará y bueno así que adelante mi estimado Ricardo Sevilla como siempre los martes la mesa de martes claro que sí claro que sí gracias Kike Legorreta te pregunto Sofía ahorita mientras se está conectando nuevamente Melisa recordemos que las condonaciones se realizaron entre 2007 y 2015 es decir durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto y se está se están hablando se están manejando de cifras que ascienden a 274 mil millones de pesos solamente en ese periodo siguen y siguen saliendo desde tu punto de vista este es el enojo de esas empresas en particular de las empresas de los bancos de la farándula de estos personajes que se sienten despojados de lo que deberían pagar ¿cómo ves tú este escenario Sofía? Pues bueno en la situación de los bancos hay creo que varias cosas que al día de hoy siguen pendientes y que se necesitan poner orden como ya lo mencionaba hoy el presidente en la mañanera hasta en el sexenio de Enrique Peña Nieto se le siguieron condonando impuestos a los bancos y sobre todo como ya sabíamos a grandes empresas y yo la verdad es que recordé muy bien en este o sea el tema de los bancos cómo ha sido tan fuerte en el país y también por ejemplo como en la campaña del 2018 cuando el presidente era en ese entonces candidato se reunió con los banqueros conociendo también que tenían un gran poder político y recuerdo que les dijo esta famosa esta gran frase sobre que si este año si se volvían a interponer los grandes intereses ante la voluntad del pueblo él no iba a intervenir en poder calmar al tigre haciendo referencia pues al deseo de democracia de la gente y pues creo que esto lo hemos visto también a lo largo de su sexenio que ha intentado tener una buena relación con los grandes bancos en México pero también es una realidad que los grandes bancos tienen un gran poder político como lo mencionaba y que hay muchos temas pendientes que al día de hoy parece que no se han podido arreglar porque pues significan pues como ya hemos visto grandes intereses afortunadamente en el SAT junto con quienes están a cargo del SAT pero también con esta gran voluntad política que tiene el presidente pues se ha logrado poner poner en la mesa la negociación sobre lo que les corresponde que es pagar los intereses que les tocan a cada uno de los contribuyentes y esto pues hemos visto como grandes empresas como IBM Walmart y los grandes bancos de México pues se han puesto al corriente de su pago de impuestos y esto pues ha sido muy positivo yo lo que sí veo es que queda pendiente para arreglar muchos temas por ejemplo como mencionaban hace ratito el tema de los datos personales que hay ahí no solamente involucra a los bancos sino también cómo se manejan los datos personales con las empresas privadas también creo que el cobro de comisiones es muy importante porque como ya hemos visto pues en México se cobran grandes comisiones con pues razones poco razonables y también pues las responsabilidades que tienen los bancos ante sus clientes que muchas veces no son no se ponen al corriente respecto a los riesgos que pueden correr los intereses ya sea en los créditos que solicitan o también por ejemplo con las tarjetas que ha habido también grandes problemas con la clonación de las tarjetas con el robo también de cajeros automáticos etcétera etcétera y creo que pues bueno son temas que poco a poco se irán viendo por supuesto y que le corresponden también al poder legislativo pero que pues bueno ahora que sale el tema pues hay que hay que ponerlo sobre la mesa para que también se sepa que pues no son blancas palomitas y que parece que no pero no solamente tienen un poder económico sino también un gran poder político en nuestro país gracias Sofía Melisa tú cómo ves en grosso modo esta cifra que nos ofrece precisamente el SAT de Raquel Buenrostro 10 de de estos contribuyentes concentran el 24% de las condonaciones estamos hablando de un grupo muy pequeño de un grupo que en realidad si nosotros empezamos a enumerar a las empresas que aparecen en estos listados nos vamos a dar cuenta que tres o cuatro cinco o seis representan al mismo personaje están detrás del mismo sujeto entonces si hablamos del grupo Salinas pues ahí en estos listados encontramos Electra pero también encontramos a Banco Azteca también encontramos a Salinas y Rocha entonces es lo mismo tú cómo cómo percibes esto crees que si es un golpe una daga de este SAT con respecto a lo que hacía el anterior tu audio Melisa no te así me escucho no así te escuchas no ok a ver si no se escucha eco bueno lo que estaba intentando empezar a decir es que si me parece un golpe fuertísimo a todos estos contribuyentes que están evadiendo impuestos desde hace muchísimos años yo recordé ahora en la mañanera cuando escuchaba todo esto recordé cuando en noviembre de 2018 los senadores de Morena intentaron impulsar una iniciativa para que los bancos ya no pudieran cobrar comisiones tan altas no sé si se acuerdan y hubo un escándalo ahí de parte de la derecha por supuesto de los que se creen fifís como si les fueran a tocar sus intereses directamente a ellos pero que defienden estas grandes corporaciones ¿no? y bueno hubo ahí un espectáculo Andrés Manuel se pronunció al respecto y dijo que él tenía un compromiso desde su campaña de no hacer modificaciones al marco legal en cuanto a lo financiero a lo fiscal a lo económico y que eso se iba a mantener por lo menos los primeros tres años de su gobierno entonces hoy sale esto y y me recordó mucho mucho aquel momento ¿no? el discutir esto el decir ok no les voy a modificar el marco legal en ese sentido pero sí en el sentido de que ya no se le van a condonar impuestos a nadie sea quien sea entonces pensar que que unos pocos tienen la cúpula esta de evadir impuestos de tener este tipo de privilegios que nadie más tiene y son los que tienen más dinero por ejemplo los trabajadores todo mundo no importa su ingreso paga sus impuestos a tiempo sino así nos va ¿no? entonces sí se me hace una especie de reivindicación de justicia y de deuda a todos los mexicanos que que se haga esto ¿no? de ir a cobrar impuestos de ya no condonar impuestos y de modificar los vacíos legales o lo que permitía que pasara esto y que fuera legal que eso es lo más escandaloso era legal no se puede decir ay es que esto es una ilegalidad lo permitía la constitución ¿no? el secretario de Hacienda puede decir no pues se le perdonan los impuestos a esta empresa y a este banco entonces que ahora no sea así sí me parece un fuerte golpe me emociona mucho y sé que que inevitablemente va a venir después un golpe en contra del gobierno ¿no? que no pasan y no no logran nada pero sí sí entiendo que estén muy molestos ahora con esto ¿no? ese es mi aporte para empezar gracias Melisa y es que no solo aparecen bancos en este listado en este nuevo listado Sofía aparecen grupos como el grupo Televisa ¿no? el grupo Televisa de hecho estaba a la cabeza en este listado pero anteriormente también vimos al corporativo Sabritas de la mano con ellos a personajes del mundo del espectáculo de la farándula en su momento hubo una lista por ahí donde nos dijeron que Juan Gabriel José José Paulina Rubio el Buki Benny Barra y Gloria Trevi entre otros también fueron beneficiados con esta condonación de impuestos entonces pareciera curioso que justo hayan sido algunos de estos personajes los que animaron y continúan animando esta embestida beligerante contra López Obrador ¿tú lo ves desde este punto de vista también Sofía? ¿crees que estos personajes emanados de la farándula tengan algún tipo de enojo como lo tienen estos grandes corporativos debido a eso? Pues siempre ha sido claro por ejemplo que el grupo Televisa ha respondido a cierto grupo de interés político y se ha visto enormemente beneficiado por ejemplo en el sexenio de Enrique Peña Nieto pero también por ejemplo en los sexenios de Felipe Calderón y en el Vicente Fox mucho tiempo atrás es esta relación que tanto hemos hablado de los medios de comunicación el poder económico y el poder político esta amalgama que habían estado haciendo y que habían logrado pues acaparar poder a costa de algunos favores y eso pues obviamente a todos nos generó una enorme repulsión pues porque significaba que no se representaba a la gente sino se representaban a esos grupos de potentados creo que ahora que se cambia la forma en la que se reparte el dinero por ejemplo que ya no se dan estos grandes presupuestos a los medios de comunicación pues obviamente genera una molestia y es evidente que las televisoras o estos grupos que ya son más empresariales que solamente televisoras estos grupos empresariales pues a quienes mandan pues a quienes se han encargado de darles una plataforma pública durante años que son pues sus personas de la farándula celebridades periodistas incluso algunos otros políticos y pues es bastante obvio porque quieren abarcar una gran cantidad de ramos como de interés para poder acaparar mayor simpatía pública creo que esto pues ha demostrado que tienen un poder pero sobre todo que tienen muy poca credibilidad después de tantos años que jugaron con esto y que además era conocido por todos y todas creo que han perdido mucho de su credibilidad y que a pesar de que intentan hacer críticas la realidad es que yo creo que no permean tanto en la población como podrían haber permeado hace muchos años y es bastante lamentable porque podrían pues ahora sí que dejar de intentar modificar porque lo hemos visto también muchas veces que modifican la información y en vez de hablarle con la verdad a la gente pues intentan manipularlo intentan incluso decir cosas que no son ciertas lo hemos visto ya durante mucho tiempo y ahora pues que no solamente se habla de no darles presupuesto público sino que además se les está pidiendo que hagan lo que les corresponde de acuerdo a la ley pues obviamente van a estar molestos y van a sacar pues ahora sí que todas sus armas para poder evitar que pase esto para meterle presión al gobierno federal pero creo que realmente no está teniendo tanto éxito porque hay una convicción muy fuerte en el gobierno federal de ahora sí poner orden en las finanzas públicas del país gracias Sofía Melisa es que son cifras exorbitantes 20 mil 488 millones de pesos de parte del grupo Televisa o condonados 15 mil 848 millones de pesos a City Banamex 12 mil 775 millones de pesos y así nos vamos con grupo Carso con Ica con grupo Salinas con Banco Imbursa a ti que te parece esto por no decir por no caer en uno exabrupto y decirles bueno pues estos señores tienen poca no sé qué pero son cifras que ni Rico Macpat hubiera imaginado nadar sobre ellas tú cómo las ves Melisa son cifras alarmantes rescate un poco de lo que expuso el presidente en la mañanera de los cuatro bancos que mencionó son son cantidades que nunca ni siquiera te puedes imaginar juntas es muchísimo dinero muchísimo dinero y yo pienso todo lo que se pudo haber hecho si no se hubieran condonado sus impuestos critican mucho los programas sociales critican mucho pues muchas cosas que ha impulsado el presidente en beneficio de la gente que más lo necesita critican mucho esa parte pero por qué no mejor se ponen a pagar sus impuestos que es como lo que les corresponde en todo este cuento es muy fácil criticar a un gobierno y a un país en el que no estás pagando impuestos aunque seas mexicano es facilísimo señalar es facilísimo criticar cuando no estás cumpliendo con tus obligaciones fiscales entonces es una exageración de dinero todo lo que se condonó de impuestos pero yo veo que es más lo que se condonó en el sexenio de Peña Nieto y yo me preguntaba por qué qué pasó aquí empecé a desmenuzar yo solita y dije bueno tal vez por tener a los empresarios de su lado porque lamentablemente en este sistema si tienes a los empresarios y al gran dinero de tu lado pues tu gobierno está estable aceptado de alguna forma entonces yo creo que que por ese lado le apostó Peña Nieto en su sexenio también Calderón obviamente y eso cuidar los intereses de los que te pueden meter en problemas o de los que tienen los medios tradicionales de los que tienen voz que se escucha más alto no es muchísimo dinero es alarmante y pues a mí sí me puso un poco triste ver esas cifras y ese despilfarro y ver la corrupción y luego me acordé también de cuando decía en campaña Andrés Manuel que él le iba a apostar a el combate a la corrupción y esta es una parte del combate a la corrupción mucha gente pensaba ¿y qué va a andar recaudando con el combate a la corrupción ahí? 10 pesitos pero no ahora estamos viendo las cifras reales que son miles y miles de millones de pesos que se perdonaban a cada empresa y esto es lo que estamos viendo ¿no? quién sabe qué tanto estará oculto todavía pero a mí me parece fascinante ser testigo de este ajedrez que está jugando Andrés Manuel yo recuerdo que cuando se comprometió no hacer ninguna reforma en este sentido fiscal mucha gente de la misma izquierda pegó el grito en el cielo y cómo si deberíamos hacer una reforma fiscal que cobre más impuestos aquí y más acá pero ahora lo veo desde este otro punto de vista ya tres años me parece muy inteligente me parece muy interesante lo que ha hecho Andrés Manuel porque si está presionando a las grandes empresas y a los grandes contribuyentes no les está perdonando ni un peso pero al mismo tiempo está teniendo una relación cordial con ellos y se me hace muy inteligente de su parte ahora lo que está diciéndoles es está muy bien no vamos a prohibir que cobren comisiones y que sigan cobrando sus intereses está bien no que sea bien moralmente pero los vamos a permitir pero no vamos a perdonar que se condonen impuestos entonces es el mensaje ahí muy poderoso ¿no? de las dos partes mantener la fiesta en paz dentro de lo que cabe pero también presionar ok gracias Melisa ya se incorpora a la mesa Laura Barranco Laura ¿cómo estás? buenas tardes bienvenida tu audio yo siempre muy contenta aquí de estar en compañía de todos ustedes y más ahora que la presencia es mayoritariamente femenina sí 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 porque ayer recibimos ahí unos sopapos de parte de Molay y dijo ¿qué onda? ¿dónde están? y bueno tú estabas ahí pues para para que dijeras no aquí estamos pero miren nada más ahora yo soy pues el el que está aquí nada más observando y escuchando atentamente sus análisis siempre muy puntuales y justo por eso Laura yo te quiero preguntar entonces lo que está diciendo Melisa y lo que está diciendo Sofía pues habla de una Raquel Buenrostro diferente a lo que fue en su momento digamos lo que coordinaba Luis Videgaray Aristóteles Núñez que fue el del SAT son diferentes entonces no es una persecución del presidente no esto que nos están diciendo los medios de comunicación corporativos no tienen ningún viso de realidad porque ellos dicen que es una persecución a los empresarios que es una persecución y que eso los ha desalentado incluso para poder seguir invirtiendo pero dice Melisa que no ella dice que hay una relación de respeto que hay López Obrador incluso está tratándolos digamos que políticamente bien pero les está cobrando ellos dicen que no que los está persiguiendo tú como lo ves los persigue o son quejosos pues más bien ya se habían acostumbrado a un a un sistema donde básicamente nadaban en corrupción estas personas tanto del lado de la función pública en este caso la Secretaría de Hacienda como del lado del empresariado pues no están haciendo otra cosa que no se le pida de hecho a un ciudadano común y que pues en el caso mío pues religiosamente siempre pago a diferencia de otros sexenios pues en esta ocasión me duele menos pagar porque sé que los destinos con mayor certidumbre irán al bien común en el caso anterior pues es que realmente estaban muy mal acostumbrados muy mal acostumbrados todas estas cúpulas empresariales donde bueno ahora además están asomando varios personajes que no sé qué tan claro teníamos eso a lo mejor en algunos casos lo sospechábamos en otros pues es tal el desinterés en lo particular a mí me viene guanga toda la farándula que no me importaba y en lo personal a mí me ha sorprendido bastante el otro día escribí en Twitter que pues de pronto hasta se veían medio atarantados viviendo una vida de fantasía y real nada más para la foto de las redes sociales pero dice uno hay sinvergüenzas que rateros no salieron entonces pues ni tan atarantados ¿no? ¿cuál? para nada me consta porque bueno de pronto ahí tienes ahí algunos amistades que bueno a su vez se juntan con este tipo de grupos de personas entonces pues también me constaba que muchas personas vivían muy de lo ajeno ¿no? o sea de estar gorreando comidas por aquí por allá sin embargo ¿se puede saber alguien? híjole no la verdad no quemo a nadie porque no vayan a salir ahora con que traían hasta residencia en Beverly Hills de no sé quién pero sí ha sorprendido bastante y ahí se ve lo laxo que era pues todo esta esta relación del poder con con los medios y a su vez los medios llevando pues a todos estos personajes que en su momento también el presidente se pues lo dice consorna ¿no? este respetables y bueno pues mira en qué andaban los sinvergüenzas todos ¿no? entonces realmente armaban unas este planes de desvío de recursos que son de nosotros y lo ligo esto con algo que me dio mucho gusto escuchar al presidente el día de hoy en relación a estas personas que fueron desalojadas en en Tlanepantla por lo del desgajamiento del del cerro ahí del chiquihuite yo no sabría decirte cuánto pero al menos en lo que respecta al municipio donde vivo que las circunstancias así como que junto con pegado con Tlanepantla aquí en Naucalpan en las últimas cuatro décadas todos estos asentamientos irregulares crecieron de la mano de la corrupción de la clientela política inevitable ligarla con el PRI porque pues aquí en el Estado de México no ha gobernado a nivel de Estado otro partido más que el PRI entonces se valieron mucho de la pobreza de la gente de generar clientelas de ofrecer pues literalmente terrenuchos en lugares muy riesgosos y en Naucalpan pues el 70% de los habitantes que estamos en este lugar pues se encuentran en estas zonas entonces creo que es un problema al que pues hay que entrarle pues como al toro por los cuernos con mucha valentía y celebro mucho que el presidente esté tomando realmente esta responsabilidad de Estado decía yo más allá del gobierno en turno es una responsabilidad del Estado porque fue una omisión de Estado lo que hizo que todas estas personas se asentaran en estos lugares y créeme que lo que pueda aportar o lo que pueda invertir el gobierno no voy a decir gasto porque para nada será un gasto darle una vivienda digna a un grupo de familias que van a irse creciendo exponencialmente conforme vayan pasando el tiempo porque efectivamente vivimos en un en un lugar muy inestable en lo que tiene que lo que habla lo que tiene que ver con la geografía y además los efectos del cambio climático estas lluvias que son muy repentinas inesperadas de una cantidad de agua extraordinaria cada vez más se registran este tipo de precipitaciones y bueno se hace una mezcla y tremenda pero créeme que no se van a poder comparar esas cifras que se inviertan en estas viviendas dignas para estas personas con lo que se robaron estos sinvergüenzas jamás jamás se parecerá simplemente para darte una estaba checando algunos comunicados del SAT que decía que de 2007 a 2018 pues fueron 413 mil 258 millones de pesos nada más en condonación aparte están los créditos fiscales entre 2007 y 2015 se hizo la sumotoria de los créditos con las condonaciones y superan pues ya este en un caso son 815 mil millones y en el otro 274 mil millones o sea es más de un billón es terrible la cantidad de dinero que se de dispendio y que estos sinvergüenzas se la vivían sacándose fotos ahí para el Instagram para en el yate en la casa en Beverly Hills porque eso no nos ofende ¿no? en cambio ahorita y debo de confesarte mucha gente digo la verdad a mí me encanta echar a la gente que opina muy a la derecha de mi cuenta de Twitter pero me sorprendió muchísimo que hasta gente que se dice pues que apoya y promueve la 4T que apoya este gobierno pues siempre salen con este argumento de pues para qué se ponen ahí estas personas si no lo hacen por gusto de verdad la miseria las lleva a esos lugares y es realmente necesario que entendamos cuál es el fondo del problema a estos sinvergüenzas hay que dejarlos descalzos para que sepan que tienen que trabajar hasta para conseguirse el calzado de ella y vaya que Gómez Montt tiene que sustentar creo que como 7 chamacos o algo así 7 eso es lo que lo que dicen los datos duros gracias Laura Sofía yo te quiero preguntar no hay que olvidar que la mayor parte de estas condonaciones que siguen creciendo estas cifras que nos está compartiendo Laura de comunicados del sal siguen y siguen creciendo siguen y siguen creciendo las condonaciones no solamente ellos ya dijimos al mundo de la farándula al mundo del espectáculo a ciertos personajes pero a otra cosa esta cancelación de impuestos ocurrieron a través de amnistías fiscales decretadas por el Congreso es decir si había petición de los presidentes en turno de estos que se está hablando si era una deleznable práctica común si pero esto lo aprobaba el Congreso entonces tenemos un un Congreso diferente Sofía ese Congreso a modo ese Congreso al que le decían bueno pues va a pasar esta propuesta y ustedes la van a votar a favor o en contra según sea tenemos un Congreso diferente o todavía se vota de esa manera Sofía ¿tú cómo lo ves? Yo creo que el Congreso que tenemos ahora es un Congreso sumamente diferente al que teníamos por ejemplo en el sexenio de Peña Nieto o en el de Felipe Calderón principalmente porque hay mucha más discusión y es mucho más público lo que se discute hay más apertura sobre los temas que se están poniendo a legislar y sobre lo que mencionas de la condonación de impuestos también hay que recordar que se hizo una modificación en la ley para que ya no se permitiera la condonación de impuestos justamente para evitar que las grandes empresas o los bancos o los intereses los grandes intereses económicos estuvieran haciendo estas peticiones ¿no? como bien decía el presidente no solamente se lo pedían al presidente de la república sino también se lo pedían por ejemplo a los secretarios de Hacienda ¿no? a los encargados de SAT ¿no? y esto pues generaba una amplia red de corrupción de pago de favores que pues permitía que se siguieran realizando estas acciones de condonación de impuestos ¿no? ahora con esta modificación se hace más estricto el marco legal bajo el cual se podrían condonar impuestos es mucho más reducido las opciones me parece que son solamente dos y este también pues no solamente pues se hizo ese marco de modificación en la ley sino que además sabemos que por ejemplo en el poder ejecutivo no hay un poder ejecutivo que se permita mangonear por los poderes y los intereses económicos sino que también por ejemplo nuestro congreso tiene una un ojo este pues más amplio ante este tipo de acciones ¿no? y que además está ante el ojo público y de manera más transparente ¿no? creo que también respecto al tema de los bancos es importante recordar que como también mencionaba Melisa el tema de las reformas fiscales han sido temas muy discutidos para este retomar pues parte de del orden que hay en las finanzas públicas de nuestro país pero yo creo que el presidente tiene algo muy claro y es que antes de generar una reforma fiscal es importante que se ponga orden en las finanzas públicas ¿no? y en todo nuestro sistema financiero interno ¿no? en primera instancia pues porque había una amplia corrupción con estos delincuentes de cuello blanco pero sobre todo pues porque hay un desastre y hay que aceptarlo hay un desastre en el SAT de cómo se lleva a cabo todo el tema financiero y la legalidad ¿no? y esto creo que incluía aunque los de la derecha no siempre lo querían aceptar pero incluía las grandes corporaciones que trabajan en México y que son mexicanas ¿no? incluidas también los bancos que se han beneficiado pues de este desastre lo cual les ha permitido pues también abusar de la gente ¿no? de sus de sus contribuyentes ¿no? de sus usuarios y pues bueno creo que en este contexto pues el presidente ha tenido claro eso y que se propone poner orden en las finanzas públicas acabar con la corrupción acabar con el sistema de la evocación de impuestos y que ahora sí ya una vez que haya todo este orden que podamos decir bueno las grandes empresas sí contribuyen con esto ahora sí podríamos hablar de una reforma fiscal ¿no? pero no podemos hablar de ella si no hay orden y si no podemos ajustar los parámetros bajo los cuales trabaja el SAT que pues bueno no negamos que se necesita una reforma fiscal que por ejemplo le pongan le den más impuestos a los más ricos a ese 1% de población en México que pues vive de evadir impuestos y es algo por ejemplo de lo que también hablaba Biden en Estados Unidos hace bueno ya varias veces ha hablado sobre eso pero ellos ya están impulsando por ejemplo también con Alejandro Ocasio el tema de los impuestos a los súper ricos ¿no? que le dicen y creo que también eso va a ser necesario en México eventualmente pero sin duda necesitamos que nuestras finanzas públicas estén sanas y que haya orden en todo el tema de los contribuyentes gracias Sofía me quiero tomar de aquí de esta última parte que plantea Sofía Melisa para preguntarte ¿por qué no están calificando al presidente López Obrador de ¿por qué? perdón al presidente Biden de populista de tirano de dictador ahora que puso el video yo veo muy silenciosos a los cabecillas de la oposición no los veo diciendo Biden ahí está pidiendo una recaudación también para los grupos más ricos y no he visto no sé si tú lo hayas detectado en las redes sociales que alguien diga bueno Biden esa medida que está pidiendo es la de un populista es la de un dictador es la de un tirano ¿por qué cambian Melisa? cuando lo dice López Obrador y cuando lo dice Biden pues empezando porque tienen como ejemplo de todo absolutamente todo a Estados Unidos entonces ¿cómo se van a atrever a cuestionar un presidente blanco estadounidense que hable inglés que está ahí hasta festejaron ¿no? querían festejar querían irse al Ángel a festejar porque llegó Biden tiene que ver con eso tiene que ver con su odio irracional Andrés Manuel que proponga lo que proponga tienen que cuestionarlo no sé si es por iniciativa propia o si algo tiene que ver los intereses que hay detrás ¿no? que no no es como la primera vez que se habla de cuentas y de artistas y de influencers que son financiadas por la oposición para que golpeen a este gobierno respecto a este tema de que paguen más los ricos hay mucha gente que no termina de entender cómo funciona actualmente ¿no? creen que pagan más los ricos porque son ricos y ojalá pero no terminan de entender que pagan más porque ganan más y pagan lo que es justo de acuerdo a lo que tienen de ingresos ¿no? no va a pagar lo mismo Salinas Pliego que el jardinero que viene a cortar el pasto a mi casa entonces yo creo que también tiene que ver con los privilegios que nos tienen cegados muchas veces tendrá que ver con el egoísmo entonces sí es una mezcla muy interesante esto y no he visto a ninguna celebridad o persona de la oposición de aquí de México cuestionar el mensaje de Biden a mí lo que me hace interesante también ya saben que a mí me gusta como checar las narrativas que hay detrás de cada suceso me gusta mucho esto que hizo Andrés Manuel Rópez Obrador de poner el video de Biden diciendo que él tiene mucha claridad al respecto y que él lo explica muy bien esto no es casualidad no lo hizo porque Biden lo explique mejor que él o porque él no lo puede explicar manda un mensaje uno ahí está el presidente al que le celebran todo él también lo está haciendo y dos a mí me parece un guiño a Biden después de lo que pasó hace unos días de la CELAC de toda esta fraternidad latinoamericana y de que propusieron tener una relación distinta con Estados Unidos desde el respeto y desde la horizontalidad entonces me parece un guiño aquí también como ok sí sostengo esto que dije y sí creo que tenemos que cambiar la dinámica pero también te respeto te doy tu lugar y estoy de acuerdo contigo en muchos temas económicos a mí eso es lo que me parece es un guiño es otra vez mover las piezas de ajedrez de una manera muy inteligente muy brillante yo creo que la gente que detesta el gobierno actual o que lo critica o que le critica todo a Andrés Manuel López Obrador lo hace porque no tiene ni el 10% de inteligencia y de capacidad que tiene el presidente y no estoy aquí este celebrando absolutamente todo que sí pero no lo digo en ese sentido de festejar todo sino de que lo reconozco de que muchas veces el presidente toma decisiones que no podemos entender de momento y si decimos ay qué va a hacer aquí por qué hizo esto pero luego te alejas un poco pasan los meses los años ves el panorama entero y a mí me parece ejemplar su trabajo el de Raquel Buenrostro el de Santiago Nieto el del Congreso pero también el de la ciudadanía porque yo he visto muchísima gente joven de todas las edades politizada discutiendo temas como estos en los cafés y es algo que yo antes no había visto entonces sí sí es un buen trabajo del gobierno en general pero también de la ciudadanía que ya no deja pasar estas cosas que señala que se cuestiona y me parece maravilloso todo lo que está pasando y sí sí es un gran triunfo del gobierno gracias Melisa ahora yo te pregunto Laura pues no contra lo que Melisa dice no todo el trabajo de la 4T parece tan ejemplar perdón al menos no para López Obrado porque hoy le tunde a los consejeros que él nominó dice están como adormecidos y es que el presidente le reprochó a los tres consejeros del consejo de la judicatura federal que propuso no los menciona por su nombre que no se pronunciaran sobre la devolución de los mil millones de pesos que autorizó la suprema corte de justicia a favor de Carmela Azcárraga pero estos consejeros tienen nombre y apellido son Bernardo Batis son Loreta Ortiz y es Eva Verónica entonces no pareciera también esto que dice Melisa si es ejemplar pero el mismo el mismo presidente les da un un estate quieto en la mañanera hoy parece que están adormecidos así les dice tú cómo ves este pues este este golpe en la mesa o cómo lo calificas tú fue un auténtico coscorrón y pues es que sí sorprendió a muchos a mí en lo personal que están es de esos casos que llegan a la suprema corte en que sí todos los argumentos jurídicos incluso te das ahí tu tutorial rápido de comprender los conceptos bajo los y que bajo los criterios que tomaron esa decisión y pues aparentemente es legal pero no es justo y entonces la suprema corte es de justicia no de la legalidad y estamos en medio de una pandemia donde vaya que van a doler esos mil millones de pesos pues están viendo evaluando ya a nivel de gobierno federal si proponen una especie como de financiación a pagos etcétera porque pues quitarlos de rajatabla en un presupuesto pues es pues es es ahora sí que presupuesto y medio de todo el sector salud de un año imagínate entonces es es realmente sí de sorprender me queda claro que el presidente ha de haber dicho pues ahora sí que no es que estén trabajando para él pero se supone que él está proponiendo perfiles que trabajen pues para el pueblo y dónde está ahí el criterio para el pueblo para se supone que somos el soberano para haber beneficiado a pues a un en un pleito ahí de una herencia que tiene que ver con valle con una de las tantas cúpulas de la oligarquía en México que tanto se benefició durante tantas décadas ya rebasa yo creo que más del medio siglo en que esta esta familia está inquistada y chupando la sangre de este de este país entonces pues sí insisto es 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 decepcionante y pues yo creo que más que un manotazo en la mesa pues sí fueron tres coscorrones que vio aunque no haya dado nombres y apellidos todos sabíamos o bueno los que estamos muy empapados en esto sabíamos a quién se refería y pues a ver si acusa el recibo porque pues por favor ya que no pase otra vez algo así gracias Laura Sofía yo me quiero obstinar en esto o sea tú proponías hace hace un momento y yo creo que todas las voces que estamos aquí contigo pues una reforma fiscal pero si esa reforma fiscal le otorga amparos a través de lo que dice Laura pues a estos personajes que buscan un amparo para no pagar impuestos para que sus nombres no sean revelados y se los dan a través de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura no dice nada entonces ¿qué está pasando? también ahí y ya desde hace tiempo el presidente está hablando de una purga del Consejo de la Judicatura Federal ¿tú cómo ves? ¿crees que se necesite también ahí o que se tenga que partir de esa parte? no sé si partir de ahí pero lo que sí hemos visto y se ha quedado muy evidenciado en estos tres años de gobierno con el presidente Andrés Manuel es que debe de haber también una transformación en el Poder Judicial vimos también una transformación en el Poder Legislativo la estamos viendo en el Poder Ejecutivo y creo que es sumamente importante que en el Poder Judicial exista en especial porque hemos visto que al final del día pues se gobierna con estos tres poderes y si hacemos buenas acciones por ejemplo desde el Poder Ejecutivo o hacemos buenas acciones desde el Poder Legislativo pero uno de los poderes nos queda ahí como ahí arrastrando todavía las malas prácticas pues no se va a poder transformar en la totalidad del Estado o el gobierno ¿no? como lo hemos visto y como tú bien mencionabas por ejemplo cambiamos el tema de la condonación de impuestos pero hay grandes empresas que se siguen amparando y siguen utilizando con favores con privilegios el tema del poder legítico perdón en el Poder Judicial pues no se va a poder avanzar ¿no? vamos a seguir teniendo que cargar con ese pues con esa bolita de cosas podridas ¿no? entonces sí creo que nos queda mucho por deber el Poder Judicial sí hemos visto grandes transformaciones no hay que no hay que negarlo pero es evidente que es necesario en especial porque también no solamente corresponde al Poder Judicial a nivel nacional sino también en los poderes judiciales estatales ¿no? que ahí también nos queda una amplia red de corrupción que permea mucho en la vida de las personas ¿no? también pues pasa en los gobiernos tanto estatales como locales afortunadamente eso pues conforme se vaya también reformando muchas cosas del país y se vayan ganando terreno al tema del partido conservador pues vamos a poder transformarlo ¿no? pero sí es importante que pues en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes podamos tener estas transformaciones porque si no pues va a quedar manca la puerta transformación gracias Sofía yo te quiero pedir tus conclusiones Melisa tus conclusiones y que nos digas dónde te leemos dónde te seguimos y cuáles son tus redes sociales por favor claro que sí pues yo a manera de conclusión quiero retomar un poco lo que estaba diciendo Sofía sí me parece muy importante que llegue la transformación a los tres niveles eso es fundamental si no solamente se va a quedar en buenas intenciones y no que no sean posibles ciertos logros ¿no? pero no va a pasar realmente no va a ser de arriba para abajo ni de abajo para arriba si no están los tres niveles no funciona esto yo me quedo muy contenta porque estamos viendo después de los primeros tres años ahora sí estamos viendo como ciertos cambios muy importantes ciertas narrativas que se están empezando a implementar y yo estoy muy contenta en este momento por eso ¿no? por el excelente trabajo que está haciendo Raquel Buenrostro Santiago Nieto todo eso y también pues felicito a la ciudadanía que está cada vez más politizada ¿no los habías visto en los primeros tres Melisa? sí, sí, sí pero lo que quiero decir es que era como un poco más discreto no sé si me explico estaban sentando las bases pero ahora yo noto mucho que a partir de los tres años o de el informe empezaron a surgir estos cambios más fuertes ¿no? y más a la vista de todos más de señalar más de de ir detrás de los deudores de la gente que ha dañado al país creo que los primeros tres años fueron como sentar las bases y trabajar un poquito más en silencio y más soportar los golpeteos pero ahora sí sí noto más fuerza en este sentido más público lo que se está haciendo y pues eso yo me quedo con eso y mis redes son arroba melish cs m-e-l-i-s-h cs en instagram en tiktok en twitter y en todos lados en todos lados oye y mañana ¿dónde escribes? ¿ya lo soltamos? pues sí ¿no? bueno sí ya ok mañana me estreno aquí en regeneración como columnista semanal estoy muy 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 contenta es es algo que me tiene muy emocionada y que ya quería compartirles entonces los miércoles voy a estar escribiendo aquí en regeneración y pues ojalá que me lean y si no les gusta lo que escribo también que me lo digan con respeto por favor pues bienvenida melisa cornejo muchas gracias y te lo vamos a estar diciendo siempre siempre el debate incluso desde mi punto de vista en los términos más algidos tiene que ser con respeto y con argumentos ¿no? bienvenida melisa sofía tus conclusiones donde te buscamos donde te leemos donde atendemos tus puntos de vista tus puntos de vista que tú expresas con una puntualidad escalofriante muchas gracias como conclusión me quedaría con que nos quedan varios temas pendientes por ejemplo respecto a el tema fiscal en nuestro país creo que es muy importante que todavía rindan cuentas ante el SAT las grandes empresas los bancos como lo decía al principio nos queda pendiente el tema pues no solamente que se regulen ante su pago de impuestos sino también respecto a los datos personales de los que tienen ellos en su poder de usuarios de sus plataformas también lo que tiene que ver con las responsabilidades que tienen ante sus clientes y también por último el tema de las comisiones y el cobro de las comisiones que creo que eso es muy importante y que creo que en este momento de la transformación no se vale que los que los bancos digan que el presidente o el gobierno federal los está atacando porque no se están quedando fuera de la transformación han sido cosas muy grandes en las que se les ha incluido por ejemplo este proceso de la bancarización a nivel nacional que se está realizando gracias a los programas sociales pues les va a beneficiar también a los bancos pero de nuevo hay que recordar que a ellos no se les debe de olvidar sus responsabilidades con el gobierno y con la gente y también pues que no solamente se trata de la bancarización sino que además también pues el dinero de los programas sociales está fluyendo también a través de sus bancos poco a poco se va a cambiar al banco de bienestar pero pues no se están quedando fuera los bancos entonces creo que esa excusa que podrían utilizar está fuera de la realidad y que sería pues más una forma de golpeteo político que realmente de negociación con el gobierno y sobre todo de responsabilidad que puedan tener con sus temas fiscales pero sobre todo con las personas que hacen uso de sus servicios y por último también me quedaría pues con el tema pendiente que creo que sí es muy importante el tema de las reformas fiscales que son necesarias en nuestro país que hay que dejar de tenerlas como en este tabú en este miedo que siempre hay sobre la discusión y que creo que también en el contexto del gobierno del presidente se ha estigmatizado todavía más porque hay una falsa creencia de que el gobierno de la puerta de la transformación quiere ir en contra de los ricos o que quiere quitar propiedades cuando realmente lo que se busca es justicia social no se busca quitarle a nadie no se busca tener pues aún no si en el abandono pues no sino se trata de incluir a todos de hacer procesos con justicia con negociaciones creo que hay una gran pues amplitud por parte del gobierno federal para hablar con los diferentes sectores de la población y que lo ha demostrado en los hechos con muchas acciones entonces pues bueno creo que hay que hay que quitarle ese tabú y tener pues ahora sí que conversaciones bien profundas sobre el tema de las obligaciones fiscales y lo que nos toca enfrentar no solamente a las grandes empresas sino también a nosotros las personas pues de a pie ¿no? y pues bueno agradezco mucho poder estar en este espacio con Melissa contigo Ricardo con Roxana también y con todas las personas que nos ven me pueden seguir en Twitter como Sofía no sabía y en Facebook Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Dios Gracias Sofía esa cuenta a mí me pone muy feliz siempre Sofía no sabía es una cosa literaria es una cosa literaria pero sí sabía y vaya que sabía Sofía sabía y sabe muchas gracias Sofía por estar aquí acompañándonos un placer siempre Laura Barranco ¿cuáles son tus conclusiones y dónde te leemos dónde te encontramos? Pues antes que nada yo pienso que sí sería importante evaluar algunas posibilidades de ingreso mediante pues el cobro un cobro más justo más proporcional a los grandes ricos de este país más porque conforme lo hemos estado viendo pues son riquezas que no se hicieron a base del esfuerzo y del trabajo fueron riquezas que se hicieron en lo fácil en robar abiertamente y descaradamente con insisto pues con todo este ámbito de corrupción en el que nos nos vimos atrapados durante tantos sexenios entonces yo creo que eso sí sería oportuno que lo evalúe este gobierno porque como bien sabemos pues son han sido pues años muy complicados y más con la pandemia y no necesariamente está garantizado que pues nos vayamos a una franca recuperación ya está muy impredecible este tema en en lo relativo al cambio climático y es es mejor prevenir y otra de las fuertes de financiamiento que por ahí varias veces se la escuché proponer a Hugo López Gatell es el cobro a todas estas productos chatarra que nos venden incluso la comida que uno pudiera pensar que es sana todo lo que es ultraprocesado es una cochinada entonces y además enferma y es importante que se evalúe esos momentos y formas de financiamiento para pues precisamente enfrentar todos estos retos como el que mencionaba yo de tantos asentamientos y personas que se encuentran en pues arriesgando la vida en este momento y más con las los fenómenos naturales que estamos viviendo y bueno a mí me encuentran como saben básicamente en Laura Barranco en Twitter arroba Laura Barranco tengo cuenta en Instagram y en Facebook pero las tengo un tanto abandonadas entonces ahí casi casi no estoy tan de manera tan presente como en Twitter soy Twittera más que nada y con esos hilos Laura Barranco que te avientas pues haces timbrar ahí a a varios a varios a propios y extraños yo les agradezco profundamente como siempre su participación sus reflexiones sus puntos de vista e invito a que sigan sigan por favor amigas y amigos de Regeneración MX del canal de YouTube de Regeneración y de los datos duros a pues estas mujeres que son de verdad inteligentísimas y que no hay poder poder humano que parezca mermarlas y yo las admiro no se los había dicho y aprovecho para decírselos públicamente muchas gracias y nos encontramos aquí la próxima semana a la próxima y Gracias por ver el video.